Bueno, realizamos observación de parada en Cosquín Donde antiguamente el servicio era una punta de riel Pero ahora bueno Acá vemos el nomencador, acá vemos todo el paisaje Acá vemos también el edificio original de la estación Cómo se conserva Ahí enfrente vemos la terminal de Omnibus El galpón de cargas Y otra formación, haz verse Acá vemos también fila de gente que están esperando subir al tren Y bueno, eso es todo lo que estamos pudiendo ver en el día de la fecha